La Biblia Como ustedes bien saben, la Biblia es un libro completísimo. Sin ser un libro de historia, contiene la historia del hombre. Sin ser un libro teológico, tiene todo el estudio de Dios. Sin ser un libro de ciencia, nos revela toda la sabiduría que el hombre puede tener. Sin ser un libro geológico, nos habla de oro, de plata, de diamantes, de rocas, de piedra. Pero por sobre todas las cosas, la Biblia es la palabra de Dios. Esta palabra es la que hoy día quiere hablarnos. Cada vez que Dios tiene un propósito, se lo comunica al hombre. En el pasado y en el presente. En el pasado fue personalmente. Vamos a ver la historia de un hombre que escuchó de labios de Dios su propósito, su plan para la historia de ese tiempo. El libro de Génesis, capítulo 6, una historia muy conocida. La hemos leído mucho. Y hemos leído del hombre también. Noé. ¿Recuerdan cuál era la gracia de Noé? Noé, Amán, era justo. Noé halló, gracias a él ante Dios, en medio de un mundo completamente pagano, corrupto, muy inmoral. Pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. En el capítulo 6 y versículo 13, Dios le habla a Noé y le revela su plan, que es lo más maravilloso. Miren lo que dice el versículo 13, ¿no es cierto? Dios había propuesto terminar con lo que había creado, con mucho amor, pero al ver la corrupción del hombre decide terminar con la raza humana y con la creación. Iba a destruir todo lo creado, todo, todo lo que él mismo había creado lo iba a destruir. Pero es ahí donde le habla a Noé y le revela su plan. Le revela lo que va a hacer con la tierra, le revela todo lo que va a llevar a cabo. Pero le da una orden. En el versículo 14. Le da una orden. Y aquí vemos a un Dios que edifica, que construye, como usted quiera llamarlo, pero a través del hombre. Le dice que haga un alca, ¿no es cierto? Le dice cómo la haga y qué medidas tiene. Eso está en el versículo 15. Fíjense que ahí está en codos, pero ¿sabe cuál era la medida en metros? 140 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 de alto. 140 metros de largo. Imagínense, tremendo barca o arca, como usted quiera llamarla, que Noé tenía que construir. En ese tiempo Noé no tenía la ferretería cerca, cerca, como celda, ni tenía un isis, ¿no? Pero él tenía que hacerlo. Dios le dijo, haz de tal y tal manera el arca. Ahora, cuando dice aquí que la hiciera de manera de gofer, o gofer, significa una madera resinosa, parecida a nuestro pino. Ustedes saben que el pino en sí tiene mucha resina. Entonces, la madera era específica para que pudiera ser impermeable para lo que él esperaba. Pero además de eso, le dice que tiene que poner el desbrea, que es un alquitrán, ¿verdad? Un alquitrán por dentro y por fuera para que no se pasara el agua hacia el interior. Dios lo tenía todo calculado, pero se lo va diciendo a Noé cómo tiene que hacerlo. Y de esta manera lo hará, le dice, ¿no es cierto? 300 codos aquí, 300 codos allá, pero ya dije, 140 de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Le dice dónde tiene que colocar una ventana, dónde tiene que colocar la puerta, etcétera, etcétera. Y también le dice cuántos pisos debe tener. Versículo 16. Ustedes sabían que Dios era constructor, ¿no es cierto? Amén. Fíjese, un piso bajo, un segundo y un tercero, o sea, un edificio de tres pisos. Los vemos ahora nosotros, aquí son de cuatro horas. Imagínense el alto que tenía, esa tremenda mole que Noé tenía que conducir. Y ahí en el versículo 17 le empieza a decir a Noé qué realmente va a hacer. Porque antes le había dicho lo que tenía que hacer, pero ahora le dice lo que él va a hacer, ¿no es cierto? Versículo 17. Le dice que va a traer una cantidad de agua tal que va a inundar todo lo que existe en la tierra para que todo deje de existir. ¿No es cierto? Todo, animales, seres humanos, árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Porque dice todo lo que hay en la tierra, dice, morirá. No iba a quedar nada. Pero, el versículo 18 viene la bendición para Noé. Recién el hermano Fidel hablaba de los pactos. Bueno, ahí tiene el pacto que Dios hizo con Noé. Estableceré contigo y ahí, hijos, tu mujer y las señoras de tus hijos. Esas ocho personas iban a ser, con la ayuda del Señor, los que iban a poblar la nueva creación. Me explayo un poco aquí porque después de, desde luego, vamos a llegar a algo más profundo que esto. Esto es una historia muy conocida, pero que hay algo que a mí me impacta, es el versículo 22. Versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Escuche bien. A todo lo que Dios le mandó. Y es ahí donde vamos a estar pensando en esta hora. Porque si viene cierto a Noé, le mandó a construir un arca. Imaginemos, dice que estuvo 100 años construyéndola, cortando la madera, acarreando la madera, uniéndola, ¿no es cierto? Mientras toda la gente alrededor decía, este loco, ¿qué es lo que está haciendo aquí? ¿No? No había ayudado nunca sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Seguramente le preguntaban muchas veces. Y él aprovechaba de testificar seguramente lo que Dios le había dicho, pero nunca a nadie le creyó. Hasta que Noé entró en el arca. Pero lo interesante, repito, es que él hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entendemos que a raíz de esto, la humanidad se salvó, empezó de nuevo y llegó hasta nuestros días. A Noé le mandó a construir un arca. A nosotros, ¿qué nos manda hoy día el Señor a construir? Nuestras propias vidas. Porque ya somos salvos. No hay que construir un arca para salvarse. Nosotros no tenemos que construir nada para salvarnos porque Cristo ya hizo la salvación. Así que eso es bueno que lo entendamos. Y vamos al libro de Colosenses, hermanos amados. Porque aquí sí que ya viene, digamos, la médula del mensaje, si usted lo quiere entender así, en el capítulo 3. Insisto, a Noé Dios le mandó a hacer un arca para que se salvara. Y nosotros nos manda a edificar nuestras vidas. Así como Noé edificó el arca, nosotros tenemos que edificar nuestras vidas. El versículo 5 en adelante. Vamos a ir viendo texto por texto. Haced morir pues, escuche bien esa frase, haced morir pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Le gusta juntar cosas a usted, hermano amado, hermana amada? ¿Le gusta juntar dinero? Tenga cuidado. Porque el dinero puede ser su dios en un momento determinado. O las cosas. Conocí una hermana en el Señor que tenía 500 pares de zapatos. ¿Cómo le llamaría a usted a eso? ¿Sí? Y era misionera. Pero tenía 500 pares de zapatos. Y cada día que podía se compraba uno nuevo. Cuidado, hermano. No solo el dinero nos puede hacer cambiar de adorador. Las cosas materiales también. Una de las cosas que tenemos que tener en claro, que todo lo que nos rodea es del Señor. Él permite que la tengamos para vivir bien, para que gocemos. Pero todo es de él. Inclusive nosotros le pertenecemos. Así que, espero que no haya ningún fornicario, ningún impuro o impura, ni nadie que tenga pasiones desordenadas, ni malos deseos, ni avaricia. ¿No? Y el Señor nos dice por qué. Fíjense, está hablando a cristianos, a creyentes. Porque dice que viene sobre los hijos de desobediencia. Y la Biblia dice, la palabra dice, y el pastor aquí ha estado predicando mucho que somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Así que, ¿es usted hijo de Dios? Pero si hijo de la desobediencia, es cosa que usted medite, piense. Yo solamente estoy exponiendo la palabra. Pero el versículo 10 es interesantísimo, hermanos amados. Dice, tiempo pasado, en las cuales anduviste. Se supone que hoy día ninguno de nosotros tiene ninguna de esas características. ¿No es cierto? En los cuales anduvimos, hagámoslo personal. En los cuales anduvimos nosotros también en otro tiempo cuando vivíamos de esa manera. Recuerden que les he dicho que yo me convertí en un hombre ya maduro. Así que yo sé muy bien lo que la Biblia está diciendo cuando dice que vivíamos de cierta manera. Porque esa era la vida mía y la vida de cualquiera que no conozca al Señor. Pero dice que era otro tiempo, tiempo pasado. Así que ahora ya no vivimos, o sí, silencio, silencio. Ahora ya no vivimos ni andamos. Fíjese, andar es practicar las cosas malas, ¿no? Es ir caminando en la maldad en las cuales anduviste, en las cuales anduvimos en nuestro tiempo. Hoy día el Hijo de Dios no puede ser un hijo de desobediencia para andar en esas cosas. Versículo 8. Pero ahora, ahora, fíjese, está diciendo que nosotros podemos tener estas cosas. Ahora, aún siendo hijos de Dios. Ira. ¿Qué es lo que es la ira, hermanos amados? La ira es el colmo de la rabia, de la furia. Es cuando ya la persona no se sujeta y se descontrola y hace cualquier maldad. Por ejemplo, ayer salía en las noticias de un joven que estranguló con el cordón de la televisión a su pareja. No sé si alguno de ustedes lo escucharon. Ya está preso y todo. Una niña de 24 años, me parece. Madre de dos hijos estrangulada por su pareja. Porque la rabia, la ira o lo que tuviera, celos, como se llame, no la pudo sostener. Por eso el Señor nos encarga en su palabra. Pero ahora, dejen la ira. Dejen el enojo. Fíjese que enojarse, según la Biblia, es permitido. Pero dice que nos debemos irnos a la cama con el enojo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, la idea es que cuando usted ya se vaya a acostar, ya no tenga ningún resentimiento con nadie. Ni con el gato de su casa, ¿no? Vaya a acostarse en paz, tranquilita, ¿no es cierto? Dándole gracias al Señor por el día que ha vivido y pidiéndole que le dé un buen descanso. La malicia. Hermano, la palabra lo dice y yo tengo que preguntarle. ¿Usted piensa mal de otras personas? Eso es malicia. Como que anda con cositas esta persona. Cuidado, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, es de Satanás. Nunca debemos permitir que la malicia inunde nuestra mente. A las personas debemos verlas, amarlas y admirarlas como son. Porque, por último, si a ella actúa mal, le va a dar cuenta al Señor, no a nosotros. Y nosotros no somos jueces para juzgar a nadie. Así que cuidado, hermano, con la malicia, porque puede parecer una cosa muy liviana, pero muy peligrosa. Porque de la malicia se pasa a otras cosas peores. Blasfemia. ¿Usted sabe lo que es blasfemia? Decir algo mal de una persona. No es mal decirle a esta persona que hay aquí, a esta persona que hay acá. Usted está maldiciendo, está blasfemando. Y eso no lo permite el Señor. Insisto, está diciendo ahora. No como en el texto pasado que decía que antes habíamos vivido así, pero ahora dice que tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas porque están en la personalidad del ser humano. Están ahí. Y pueden arrancarse en cualquier momento, si no las sabemos controlar con el poder del Espíritu Santo. Palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué es una palabra deshonesta? No siempre es un, perdóname la expresión, un garabato. No siempre. No siempre es un garabato. ¿Qué es lo que dice Santiago de la lengua? ¿No es cierto? Que no puede la boca ser una fuente de agua salada y una fuente de agua dulce. O es lo uno o es lo otro. Y si usted dice palabras deshonestas, está siendo una fuente de agua salada. Perdone que se lo diga. No está siendo una fuente de agua dulce. El versículo 9. La mentira. La palabra dice que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y cuando mentimos, ¿qué pasamos a hacer? Hijo de Dios, del diablo, porque el diablo es padre de la mentira, vos hermanos amados. Así que, cuidado con las mentiras blancas, porque no existen. Las mentiras son negras y punto. No una mentirita gris. Para salir del paso. Es tremendo, hermano, tomar en cuenta eso. Usted pasa inmediatamente a ser más hija de Satanás que hija de Dios cuando está diciendo algo que no es verdad. Porque Dios es verdad. Y la verdad vive en Él. Y Él ha pasado ese maravilloso don de la verdad en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Así que no podemos, no debemos tratar de mentir. Es tan descansador para el cuerpo cuando uno puede decir la verdad, no importa que sea el prejuicio de uno. Hoy día se miente por cualquier cosa. Se miente hasta para aparentar cosas. Yo fui a vacaciones hasta a Osunío, a pesar que no ha salido de renca la persona. Hermano amado, cuidado. Mentir es muy fácil. Pero para eso tenemos el Espíritu de Dios que nos controla. Tenemos que aprender a no mentir. Recuerde que está hablando de ahora. Del versículo 8 en adelante dice. Pero ahora, ahora lejen todas estas cosas, ¿no? Habiendo despojado del viejo hombre o la vieja mujer. ¿Hay alguna costumbre de, antes de ser cristiana, que todavía usted conserve o cristiano? Tiene que desecharlo. Cualquiera que sea esa costumbre. Burlarse de las personas, por ejemplo. Eso es algo del viejo hombre. A nadie le gusta que se burlen de sí mismo. Y espero que ninguno de ustedes tenga el hábito de burlarse de las personas. Porque eso es todo del viejo hombre, la vieja criatura. Aquella que andaba por el mundo haciendo lo que se le ocurría. Sin tomar en cuenta que había un Dios que estaba mirando su actitud. Son cosas tan, que parecieran tan sencillas, hermanos amados. Pero que si usted no pone su atención, su disciplina en no hacerlo, es muy fácil que caiga. Es muy fácil que caiga en estas cosas. El versículo 10, fíjese, habla de ponerse algo encima. Porque dice, revestido. Es como que usted tiene que ponerse algo encima. ¿Qué es lo que es eso? La gracia del Señor, tu nombre querido hermano. La nueva criatura vive por la gracia del Señor. Y es como si se vistiera con algo nuevo. Algo que no tenía. Por eso dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó? ¿Quién nos creó? Dios. ¿Y nos creó cómo? A su imagen. El hombre por su pecado perdió la imagen, pero ahora a través de Cristo la recupera. Así que conforme a esa imagen tenemos que andar. En una palabra que le puede parecer a usted difícil, debemos parecernos cada día más a Cristo. Escuche bien. A Cristo. A Cristo hombre, ¿no? No estoy hablando de Cristo Dios. Estoy hablando de aquel hombre que anduvo en la tierra, que nunca, nunca pecó. Jamás. No dijo nada contra nadie, ni nunca insultó a nadie. Así que la imagen que tenemos que ir adaptando, por eso dice revestirse. Revestirse. Cambiar la estructura vieja por la estructura nueva. A Noé lo mandó a edificar una arca, a nosotros nos manda a edificar nuestra vida. O construir nuestra vida, como usted crea. Noé no tenía la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos hace más bendecidos. Así que usted no puede decir, no puedo dejar de hacer esto, de hacer esto, de hacer esto, de hacer esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice así la palabra. Y el todo es todo, mi hermano amado. No es una cosita nomás, sino es todo. Todo lo que pongamos empeño en hacer para la gloria de Dios va a ser posible porque Dios nos ayuda. El 11 nos habla de, ¿cómo le llaman aquí? Racismo, ¿no? Sí, racismo. Entre paréntesis, los chilenos estamos mostrando, me incluyo porque soy chileno, ¿no? Yo no tengo racismo. A los únicos que no soporto mucho a los argentinos por su manera de hablar. Que Dios me perdone por eso. Pero se ha demostrado que el chileno es racista ahora que está llegando tantos extranjeros aquí a Chile. Como cristianos nosotros no podemos ser racistas, hermano amado. Porque recuerda que hay un solo Dios y un solo hombre creado. Ahora que el hombre se repartió en diferentes nacionalidades no significa que sea distinto a nosotros. Porque tiene corazón, tiene sangre, tiene nervios, puede que sea más blanco, más negro, amarillo, pero es un hombre igual que nosotros. Así que hermanos amados, por eso que le pone este texto el apóstol Pablo. No hay griego, no hay judío, no hay circuncisión, bárbaro, ni cita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Mire que extraordinario. Insisto, este mensaje es exclusivamente para los cristianos. Un hombre que nos tiene a Cristo no va a entender nunca estas cosas. Pero nosotros sí tenemos que entenderla y lo que es más interesante, debemos practicarla, poder hermano amado. Debemos vivirla. El 12, por favor, versículo 12, ahí está. Vestidos, pues, fíjense, coma y coma, vestidos, pues, ¿no es cierto? Por supuesto, pónganse la ropa de santidad, pónganse la ropa de personas amados o amables, misericordiosos. Hay un texto que es muy interesante en la Biblia que dice que juicio sin misericordia se hará al que no es misericordioso. ¿Lo leyó ese texto? Si usted anda juzgando medio mundo, hermana, o hermano, no tiene misericordia. Y esa misma, esa misma regla van a emplear con nosotros cuando nos presentemos delante del Señor. Si no tenemos misericordia, no podemos esperar misericordia. Es imposible. Porque una de las características más fundamentales de Dios es la misericordia que Él tuvo con nosotros. ¿Mira, si amamos nosotros el amor de Dios? No. ¿Éramos buenos? No. Pero Dios nos amó y nos entregó su misericordia. Pero basta que nos hagan así una cosita para que ya estemos mirando en menos a las personas o diciendo algo a las personas. Y eso es falta de misericordia. Si una persona no ha sido bendecida como usted en cuanto a situación, educación o lo que sea, usted tiene que mirarlo como un igual, tratarlo como un igual, llamarlo como un igual. Porque no ha tenido la oportunidad o no ha querido salir de esa situación. Pero hay que hacer, vestirse, usarse, tratarse con misericordia a las personas. Benignidad. Ser benigno. Eso es la bondad llevada al máximo. Ser bondadoso al máximo con las personas. Humildad. Recuerda, recuerda la característica principal del Señor, manso y humilde. Manso y humilde. Recuerda que dice la Biblia, que Jesús era manso y humilde. Por eso que se entregó como oveja al maladero, por nosotros. La mansedumbre, hermanos, es algo que, debo reconocer, cuesta. Cuesta, cuesta adquirirla. Pero no por falta de que no tengamos oportunidades, sino porque no nos ponemos siempre a tono para que el Señor nos use y nos haga humilde. Soy una persona que le costó mucho salir de eso. A mí no me podía pisar un callo en la micro que no saltaba. ¿Sí? ¿Sí? Se le dio lento. Fíjate, vos. Sí, sí, hermanos. Yo sé lo que el Señor hizo en mí. Y sé lo que el Señor puede hacer en cualquiera de ustedes. La humildad es el don más precioso que debe mostrar el cristiano. ¿Recuerda cuando lo iban a llevar preso esa noche y uno de los discípulos dijo, aquí hay una espada, Señor? Él dijo, no. Porque él no venía a pelear con espada. Él venía a pelear con amor. Y ganó la batalla. Y gracias a esa batalla que él ganó, nosotros estamos aquí hoy día. Así que, hermanos amados, humildes, mansos, pacientes. ¿A cuántos de ustedes les falta la paciencia? Amén. Qué bueno. Si es bueno reconocerlo, hermano amado. ¿No? La palabra del Señor dice, pacientemente esperen Jehová y él oyó mi gozo. ¿Leíos ese texto? Amén. Amén. Pacientemente. Nosotros a veces queremos pedirle algo al Señor y queremos para ayer. En circunstancia que el Señor dice, mañana. Y eso requiere paciencia. O estamos esperando alguna noticia y ya no hallamos la hora que llegue. Ahí es donde debemos ejercitar la paciencia. Yo esperé 32 años para casarme, hermano amado. Nunca pedí la paciencia. El Señor me premió con una mujer maravillosa. 52 años de matrimonio. Hermanos amados, la paciencia se desarrolla de muchas maneras. Pero debemos desarrollarla. Por eso la palabra dice, ahora. Ahora hagan estas cosas. Soportándose uno a otro. Me recuerdo siempre de un hermano pastor que fue secretario de la Convención Evangélica de Chile, Bautista. Y le tocó un presidente que, para él, decía siempre, me pesa como un elefante encima. Sí lo decía. Porque el presidente no era muy agradable, parece. No sé. No lo voy a juzgar. Pero fíjense. Soportar es aguantar. Es aguantar. No importa lo que nos venga encima. ¿No? Hay personas que son más livianas que otras. Eso lo reconocemos. Y no me estoy refiriendo al peso, ¿no? No me estoy refiriendo para nada al peso. Hay personas que son desagradables. Pero tenemos que aprender a soportarla. Tenemos que aprender a soportarla. ¿Cuánto nos ha soportado Dios a nosotros? Y perdonándonos. Versículo 13. Dice que si tenemos quejas, debemos perdonar, así como Dios nos perdonó a nosotros. ¿Usted recuerda cuánto le perdonó el Señor antes de? ¿Recuerda cuánto? Sin embargo, a veces nosotros, porque nos pasan a llevar un poquito, ya estamos enojados y no hablamos más a las personas. Bueno. Tenemos que aprender a perdonar al hermano Mado. El hermano Eliseo decía delante, ¿no es cierto? Que ya el Señor nos perdonó, ¿verdad? ¿O tiene que perdonarnos todavía? Vaya. ¿Tiene que perdonarnos todavía el Señor? ¿Ah? Las faltas pasadas ya están todas perdonadas. Todas perdonadas. Si cometemos falta ahora, tenemos que pedir perdón. Y téngalo por seguro que el Señor nos va a perdonar. Nosotros debemos usar la misma. La misma característica con las personas. Que nos ofenden, que nos molestan, que nos dicen algo desagradable, o que no nos tratan tan bien como quisiéramos que nos trataran. Aprender a perdonar. Permiso, hermano. Perdón. Gracias, hermana. Está rico el té. Versículo, entonces, 13. Perdonando unos a otros. No dice perdonándolos unos al otro. Dice perdonando uno al otro. Eso es lo que dice. Porque Dios nos perdonó en Cristo. Y el versículo 14 es el que pone la corona, o la perla preciosa, la corona. ¿Vestirnos de qué? Hermano amado, ¿usted me ama a mí? ¿De verdad? ¿A pesar de cómo soy? Bueno, dice la palabra que debemos amarnos. No importa cómo seamos. No importa. Tenemos que amar a las personas y tenemos que demostrar amor en todas las circunstancias. Y nos está hablando aquí del amor, perdón, filial. Está hablando del amor de Dios. ¿Cómo se llama ese amor? Agape. Agape. El amor que Dios puso por nosotros al morir en la cruz para que nosotros fuéramos salvados. Pero, ¿miró nuestro defecto? No. ¿Miró nuestro pecado? Sí. Y lo pagó. Por amor. Cuando Cristo en la cruz dijo, ¿por qué me has abandonado? Es porque dicen que en ese momento, los grandes estudiosos dicen que en el momento él estaba reflejando todo el pecado del mundo en la cruz. Y Dios por un momento no miró de ver tanto pecado en la cruz. Por un momento Dios dejó de mirar a Cristo. Por eso que él dijo, ¿por qué me has abandonado? Porque sintió que se había cortado la relación tan hermosa que tenía con el Padre en ese instante. Así que, hermanos amados, nunca olvidemos que Dios nos está amando y nos va a amar siempre. Por lo tanto, nosotros también debemos amar y perdonar, ¿no? Amar y perdonar. Fíjense que dice que es el vínculo perfecto, ¿no? El vínculo. ¿Qué es un vínculo, hermanos amados? Por ejemplo, Eliseo y Joyce son, tienen un vínculo especial. El vínculo de la sangre, ¿no es cierto? El vínculo de la carne, porque son hermanos de padre y madre. Pero, ¿qué es el vínculo que nos une a usted y a mí, que somos completamente de familias distintas? ¿Ah? ¿Por qué hablan tan despacio? Tienen temor, si no hay temor hay que ahogarse, hermanos. Al contrario, todos aprendemos, todos nos edificamos. Si yo no lo sé, todos tampoco. Por eso es que estoy preguntando, ¿qué es el vínculo que usted tiene, por ejemplo, con la persona que está atrás suyo? Amén. La sangre de Jesucristo que nos limpa y nos lava de todo pecado. Vínculo perfecto. Y un vínculo que nadie puede romper. Y ese vínculo se llama amor. Había una alabanza antigua que decía, yo te amo con el amor del Señor. Yo te amo con el amor del Señor. Puedo ver en tu rostro la gloria de mi Dios. Y te amo con el amor del Señor. Amén. Te amo con el amor del Señor. No el amor ágape, perdón, filo o fraternal, sino el amor ágape. Y redondea, Pablo, el capítulo, o el versículo 15, con todo esto que ha estado diciendo, ¿no? Versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuiste el llamado a la paz, ¿no es cierto? En un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia del Señor, pues. Recuerde que él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Y la iglesia es todos los creyentes del mundo. Un día estaremos todos en la presencia de él. Así que tenemos que empezar ahora a vivir en paz. Que la congregación tanto tiene esta forma de ser, que la congregación tanto tiene esta forma de ser, no importa. El Señor es el mismo. El Señor es único. Nadie tiene la verdad absoluta en cuanto a religión. Tenemos la verdad absoluta en cuanto a creencia que es en Cristo como el único salvador del mundo. En eso sí que tenemos la verdad. Algunos hermanos interpretan la Biblia de alguna manera, otros hermanos la interpretan de otra. Pero creen en el mismo Señor nuestro y debemos vivir en paz los unos con los otros. El Señor condena a los que hacen idolatría, ¿verdad? Bueno, aquellas congregaciones que puedan adorar imágenes están completamente equivocadas. Eso lo sabemos todos. Pero aquellas congregaciones que creen en un solo Señor, Jesucristo y a él sirven y a ahora, son iguales que nosotros. Igual que usted, igual que yo, igual que todos. Porque cuando el Señor nos llame, nos va a llamar por congregación, nos va a llamar por nuestra fe en él, ¿no? Por el que ha creído en el Hijo de Dios. Y ser agradecidos, dice el aspecto final ahí, ser agradecidos. ¿De qué debemos estar agradecidos? De la salvación, del amor de Dios, de lo que nos ha dado, de lo que nos dará y de lo que nos espera en el futuro. Pero, hermanos amados, por eso que empecé hablando de Noé, porque a Noé se le mandó a hacer algo material. A nosotros se nos invita a edificar algo espiritual. Porque lo que usted muestre al mundo va a afectar a otras personas. Y si usted muestra lo material, permítame decirle que no va a afectar a nadie. Pero si usted muestra lo espiritual que hay en usted, aquello que Dios puso en usted, aquello que Dios le regaló a través del Espíritu Santo, creo que muchas personas van a querer ser como ustedes. Una de las cosas que siempre debe decir la persona que no conoce a Cristo es, me gustaría ser como esa persona, por su conducta, por su manera de ser. Y aquí tiene una serie de recomendaciones para que llegue a edificar su cuerpo. Así como a Noé se le dieron instrucciones de cómo construir la arca, a nosotros se nos dan instrucciones de cómo edificar nuestras vidas, nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro vocabulario, nuestra forma de ver las cosas. Yo no sé si fue más difícil para Noé construir un arca o es más difícil para nosotros construir nuestra vida. Lo que sí sé es que nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y eso nos debe ayudar mucho más a construir nuestras vidas, dejando de lado todo ego, todo egoísmo, todo espíritu de vanidad, todo espíritu de ira, todas esas cosas dejarla a un lado y el Señor puede hacer de nosotros maravillosas personas. Hermano amado, es impresionante ver cómo lo que se escribió por allá hace una cantidad de miles de años nos viene a servir a nosotros hoy día para tomar ejemplo de aquel hombre, de cómo, dice, hizo todo lo que Dios le mandó. En esta mañana Dios nos pide que hagamos todo lo que Él nos pide en su palabra, que nos pongamos a su servicio, que nos pongamos a su orden, si usted me permite decirlo, y hacer todo lo que Él nos ha mandado, todo, no algunas cosas. Ah, esto sí, esto no, cuidado, cuidado. Hay cristianos tibios, hay cristianos ardientes y hay cristianos fríos. Y el Señor dice que a los fríos y a los tibios, Él los va a vomitar de su boca. Hermano amado, una de las palabras que yo le rogo al Señor con todo mi corazón de escuchar, cuando llegue a su presencia, es buen, siervo, fiel. Sobre poco, fuiste fiel. Yo espero que usted espere lo mismo. Llegar a la presencia de Dios sin que Él lo juzgue y que Él le multiplique toda la misericordia que ya ha tenido con usted en la vida, allá en la vida eterna. Llegar a la presencia de Dios sin que Él lo juzgue Llegar a la presencia de Dios sin que Él lo juzgue